Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a mi consultorio. Soy la nutrióloga Mariana García Sarkis y el día de hoy quiero platicar con ustedes sobre el metabolismo. No sé si ustedes ya estén familiarizados con este tema, pero para que ustedes lo entiendan más fácil, el metabolismo es la velocidad con la que mi cuerpo va a utilizar los alimentos como energía. Si tengo un metabolismo muy activo, los voy a ocupar inmediatamente y voy a quemar, ¿verdad? Y voy a quemar calorías y de otra forma, si lo tengo muy, muy lento, puede ser que los alimentos que esté consumiendo no se utilicen efectivamente y se empiece a acumular como un peso extra o como grasa extra. Lo ideal es que tengamos el metabolismo súper, súper acelerado y de esa manera pues estemos consumiendo alimentos pero que no estemos guardándolos como grasa. ¿Cuál es la mejor manera de hacer todo esto? Bueno, pues es muy fácil. Número uno, tenemos que hacer cinco comidas al día. Cinco, ¿por qué cinco? Bueno, pues que tenemos que estar comiendo cada tres o cuatro horas. Esto es importante porque de esa forma nuestro cerebro se da cuenta que lo estamos alimentando, ¿verdad? Que está llegando alimento para todas las funciones que se requieren, sobre todo para que nuestro cerebro esté alerta y se sienta bien y de esa manera pueda hacer todo sin ningún problema y no empiece a guardar por si no le llegamos a dar algún tipo de alimento posteriormente. Hay personas que simplemente hacen unas dos comidas al día y se preguntan por qué no bajan de peso. A lo mejor se saltan el desayuno, solamente se salen con un café y puede ser que comen súper tarde y a lo mejor ya ni siquiera cenen porque hicieron una comida muy abundante. ¿Qué sucede con estas personas? Pues que el cuerpo registra que entraron dos comidas, pero que hubo muchas horas en ayuno. ¿Y qué dice? Bueno, pues no me está dando, creo que tengo que hacer todo más lento, inclusive el metabolismo. Tengo que guardar por si en X momento no me llega ningún tipo de combustible que sería el alimento. Entonces tenemos que estar comiendo cada tres a cuatro horas, de preferencia alimentos obviamente saludables, limpios, que no estén procesados y estar consumiendo carbohidrato, proteína y grasa en cada una de mis comidas, que sean alimentos ricos en estos macronutrimentos. Y de esta forma yo voy a tener mi metabolismo acelerado porque le voy a estar dando de comer. Se va a escuchar muy chistoso, pero para poder bajar peso y medidas tenemos que comer, tenemos que darle a nuestro cuerpo alimentos saludables, obviamente no cualquier cosa porque ya se los he comentado, no es lo mismo consumir 100 calorías de unas papitas fritas a 100 calorías de frutas y verduras. Las papitas sí van a tener obviamente grasas, van a tener carbohidratos, pero no son los que nos van a nutrir. Esto solamente nos van a hacer que aumentemos nuestro índice de glucosa, que aumente nuestros triglicéridos, colesterol y todo esto. En cambio las frutas y las verduras nos van a dar protección, nos van a dar vitaminas, minerales, nos van a dar fitoquímicos que nos van a proteger de muchos padecimientos de enfermedades. Así es que es muy importante esto. ¿Y cuál sería la segunda forma de acelerar este metabolismo y de utilizar las calorías? Simple y sencillamente haciendo ejercicio. Yo les he dado el ejemplo, trato de hacer ejercicio por lo menos de lunes a viernes, una a dos horas hago y de esa forma trato de que también incluya ejercicios aeróbicos, que es por lo menos mantener una actividad física constante por media hora con un alto nivel de que nuestro corazón se empiece a ejercitar también y también ejercicios que sean más de resistencia para hacer músculo. En la medida que yo formo más músculo tengo que consumir también proteína y el músculo es el primer consumidor de grasa. Así es que haciendo ejercicio aeróbico acelera el metabolismo, el músculo también se empieza a formar con ejercicios anaeróbicos y de esa manera el músculo también quema calorías. Así es que es increíble si estamos haciendo estos dos tips que les dejo el día de hoy para acelerar su metabolismo. Espero que les guste, que lo practiquen, que lo hagan, que se animen a hacer algún tipo de ejercicio que les guste para que de esa manera no lo dejen. Es momento de motivarnos en el momento que ustedes quieran, pero sí hacer. ¿Ok? Pues espero que les haya gustado este Nutriblog el día de hoy. Recuerden que tenemos que tener activo nuestro metabolismo y bueno, pues si les gustó les pido que me regalen un like, que se suscriban a mi canal en YouTube y me dejen sus comentarios para que yo sepa si les gusta, qué quieren escuchar, de qué quieren más Nutriblogs. Les mando muchísimos saludos. Soy la nutrióloga Mariana García Sarkis, su nutrióloga en línea y nos vemos muy pronto. Cuídense mucho. Bye.